Por eso, la primera verdad que hay que decir es que andan diciendo que se activó el mecanismo de referendo, eso es completamente falso. Aquí no se ha activado absolutamente nada. Lo que dice el reglamento, lo que dice la normativa, es que si una organización política quiere solicitar un proceso, que se active un proceso de referendo, debe presentar un número de firmas que corresponde al 1% del registro electoral venezolano. Esos son aproximadamente 197.000 firmas. Si presentan esas firmas bajo los mecanismos que establece el Consejo Nacional Electoral y al que tenemos derecho también los millones de venezolanos y venezolanos que votamos por Nicolás Maduro de certificar que esas son firmas reales... Y de todos los venezolanos, los que no votaron también. Así es, también. No puede haber fraude a la ley. Así es. Entonces, establecido ese mecanismo es que el Consejo Nacional Electoral inicie el proceso para la recolección de firmas. Esto lo decimos para que no vaya a haber frustración en aquellas personas... Una frustración más a partir de las mentiras que van construyendo. Así es. Porque realmente aquí no se ha activado absolutamente nada. El otro elemento importante es que estas son manifestaciones de voluntad. ¿Qué quiere decir eso? Que son públicas. Que, en consecuencia, nosotros tenemos todo el derecho de chequear, de auditar y de exigirle al Consejo Nacional Electoral que se cumpla con lo que está establecido en el reglamento y con lo que está establecido en la ley. Eso es justamente lo que vamos a hacer. El mismo día en que se presente este proceso del 1% de la firma, vamos a dirigirnos al Consejo Nacional Electoral para que se nos permita fiscalizar y ser garante de todo ese proceso que es, en este caso, del 1% del registro electoral. Presidente, que además debe cumplir con todos los mecanismos que están en ese reglamento que ya lleva bastantes años y que no solamente se refiere a un referendo revocatorio en especial, sino a todos los procesos de referendo de alcaldes, de diputados, de gobernadores, de concejales. Tiene que cumplirse con el requisito de que la persona que allí aparece firmando de forma pública se certifique que en efecto es esa persona y que no se le usurpó la identidad.